Resumen del libro ¿Por qué amamos? Por Helen Fischer. Tres neurotransmisores son los encargadas de la mayoría de sentimientos durante el amor. Hoy en día más o menos ya sabemos que todo lo que tiene que ver con nosotros está regido por la química, y lo mismo pasa con el amor. En concreto las tres hormonas que los tres neurotransmisores que lo controlan son, dopamina, serotonina y norepinefrina. La dopamina se encarga de proporcionar el sentimiento de felicidad. La sonrisa que te viene cada vez que ves tu serie favorita viene causada por esta molécula, y lo mismo pasa con el amor. La dopamina controla nuestro humor, nuestra atención y sobre todo nuestra motivación. Se ha visto que la respuesta de dopamina cuando estás con alguien que te gusta no es muy diferente a la que te generan drogas como la cocaína, así que en cierto modo es como una adicción. El segundo compuesto es la norepinefrina, también conocido como noradrenalina. Se encarga de los sentimientos de emoción, excitación y también afecta a nuestra atención. Esta biomolécula es la que produce las típicas mariposas en el estomago que vienen por los nervios, también es la razón de que pases tantas noches sin dormir cuando piensas en la persona que te gusta o que pierdas el apetito. Y la última es la serotonina, esta es la que se encarga de hacer que no nos podamos relajar. Es la que induce los nervios y te lleva a ser incapaz de dejar de pensar en la otra persona. Y a diferencia de lo que podría pensarse, esto pasa porque los niveles son más bajos de lo normal cuando pensamos en esa persona. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.